Cuando hay un homicidio, dentro de días ya hay cargos contra estas personas que nosotros tenemos que defender. Pero cuando la policía mata a una persona de color, la policía se tarda años, los casos se tardan años, la defensa inmediatamente de los policías se arma, tienen acceso a asesores de inmediato. Y luego lo más grave es que las investigaciones del crimen, la misma investigación la hace la policía. Lo único que pedimos es que a los policías se les juzgue con el mismo tipo de estándar que el público en general. Y sabemos que la única solución es que las investigaciones no se hagan por los mismos cuerpos de policías que son quienes causan el daño. Pero hay que ser claros, el caso de Luis no solo murió por el racismo policial, sino también por una brutal inequidad. Él salió de pobreza, huyendo de pobreza de México. También trabajó con... le estaban pagando una miseria, ni siquiera alcanzaba para su renta. Y luego hay como 50 mil personas indígenas mayas aquí en el área de la bahía. Y su estado legal es cuestionable. Su educación era baja. En total había trampas que él tenía como que confrontar día a día. Y no vamos a parar con esta brutalidad policíaca si no entendemos que cuando un migrante muere, todo está atado. Su estatus migratorio, su cultura, la inequidad de su trabajo y la brutalidad policíaca. Es así que cuando atamos todos estos asuntos es la única forma que vamos a poder cambiar las cosas. Gracias.